Estoy aquí con Petra, que bueno, subiremos un vídeo a la página, que me seguís, pues sabéis que lleva como tres semanas que se quedó paralítica, que la ayudamos pues todos los días, cinco o seis veces a levantarse, a hacer su rutina, ya va a desayunar y cenar con todos, pero con una toalla. Y hoy ha pasado un milagro, hoy ha pasado algo increíble, y es que está recuperando movilidad frente a todo que decía que no, y se ha quedado de pie ya sola. Y bueno, no venía a hablaros de esto, pues sí que quería hacer el vídeo con Petra, y os voy a actualizar un poco porque os tenemos muy desinformados, la verdad, de todo lo del terreno, porque bueno, ya sabéis que fue el desahucio, seguimos con el puente igual, seguimos sin puente, y se está retrasando la época de lluvias, pero va a ser un gran problema, va a ser un gran problema porque no vamos a poder traer forraje, entonces bueno, ya veremos, ya veremos a ver lo que hacemos, pero estamos bastante preocupados también por ese motivo. Y os cuento un poco sobre el terreno, porque la verdad, todo se está retrasando, todo se está complicando, o sea, ya sabéis que en esta vida todo es súper complicado, todo parece mucho más sencillo de lo que es en realidad, y teníamos que haber firmado, yo quería haber firmado el día de mi cumpleaños, que fue el 25 de septiembre, no firmamos, ni hemos firmado, pues porque estamos intentando atar todo y hacerlo súper bien, como sabéis, la finca tiene un inquilino, y estamos con nuestros abogados, los abogados de la otra parte, pues viendo a ver de qué manera podemos todo dejarlo cerrado, bien cerrado, legalmente súper cerrado, que no es fácil, o sea, pues ahí entra la ley, del suelo rústico, los arrendamientos, bueno, un rollo que nos vaya tal. Pero bueno, que están los abogados trabajando en ello, también más gastos, como no, pues todo, pues muchos más gastos, que si redacta un contrato, que si el abogado, que si no sé qué, pero hay que hacerlo bien porque es una cosa muy grande y muy gorda, y no lo vamos a tomar, pues con toda la responsabilidad de este mundo. Estamos en ese momento, si vemos que las cosas se complican o no van bien, vamos a buscar más opciones, las hemos estado buscando ya, pero como sabéis, estamos en Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid, pues es un sitio con pocas fincas rústicas, así tipo ganaderas, que tengan espacio, y con la cosa mala de que aquí todo es carísimo, es muy, muy caro y entramos en unos precios ya que nosotros no podemos acceder a ellos. Así que bueno, eso os puedo contar, yo espero sinceramente, de corazón, que las próximas semanas podamos daros buenas noticias, espero que seguimos igual, seguimos recaudando dinero, que muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis hecho una donación, ¿eh? mis dos cositas más bonitas de este mundo, muchísimas gracias, seguimos recaudando fondos, arreglando las cosas con los abogados, sin puente, incomunicados, desahuciados con la mitad del terreno, pero oye, al final sabéis que la felicidad viene de las pequeñas cosas, la felicidad viene de haber visto a Petra andar, la felicidad viene de estas chanas, mi perrita hace unas semanas estuvo malita también, porque tiene enfermedad renal y ahora ya se encuentra mucho mejor, pues la felicidad viene muchas veces de las pequeñas cosas que te pasan aquí, de los milagros, del amor, pero sin perder de vista el futuro y el largo plazo, estamos trabajando en ello. Os enviamos un abrazo muy grande, ¿muy grande? ¿Así de grande? Sí. Que os queremos un montón, que gracias por estar ahí y que vamos a seguir hacia adelante por los animales. Por los animales como Petra, ¿verdad? Le encanta el Daily, está comiendo como un forraje picado que le encanta mucho.